Hola y bienvenidos a un video ASMR donde voy a darte un masajito, un masaje craneal con diferentes cositas que tengo aquí para que te relajes y que duermas muy bien, que sea un sueño reparador y que te sirva como reposo, como un momento de calma, de relajaciones, tu lugar seguro voy a empezar poniéndote un aceitito, un aceite relajante para que penetre bien en tu cuero cabelludo es muy rico, muy relajante voy a poner me permites voy ahora a utilizar este masajeador de zinc voy ahora a utilizar este masajeador de zinc cinco brazos es como si tu cara con la punta de mis dedos tu cabecita es muy relajante no 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 Eso es, relaja, relaja Aprovecha para respirar y relajar tu cuerpo Respirar profundo Respirar profundo Relaja y suelta Suelta Relaja Suelta Suelta Relaja Relaja ¿Eso te relaja? Sí, un poquito más Espero que hayan sido relajantes estas varillas ¿Qué tal? Si utilizamos masajeador Para activar la circulación de tu cuero cabelludo Pero antes no me pudo resistir Hacer un poquito de ASMR con él Prope Prope y de tape Y allá va el chape Y allá va huy La parte superior Ahora Voy a la parte de atrás ¿Qué tal? A mi me pasa que la parte de la nuca me parece la más relajante Vamos a hacer ahora un poquito de brushing simplemente para que termines de relajar. No sé si has oído que es bueno cepillar el pelo fiel. Cien veces antes de irte a dormir. Pero también he escuchado que eso debilita el pelo y que no es bueno. No sé. ¿Qué opinas? Yo como ASMRtis y no como peluquera te puedo decir que es muy agradante. Yo solamente escucharé esto. ¿Qué opinas? Como street Camino 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 vamos allá vamos allá voy a la parte de atrás si me permites ahora voy a hacer un poquito de masaje en tu cuero cabelludo pero también en tus hombros y en tu cuello respira relaja relaja, relaja, relaja eso es aquí relaja tus hombros todo relajadito todo, 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 todo relajadito vamos allá vamos allá vamos allá de manera suave pero consistente muy bien relajame el cuello relajalo, relajalo, relajalo suelta, 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 suave, 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 suave relaja el cuello eso es muy bien y voy a masajear un poquito tu cuero cabelludo con mis manos relajalo relajalo con los suave extraño suave 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 Y ya está. y para acabar voy a hacer un poquito de tapping en tu careta es muy elegante vamos a poner otro poquito de aceite te lo puedo poner perfectamente en el rostro no te preocupes vamos a aplicar aquí, aquí aquí, aquí aquí, aquí, aquí aquí, aquí 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 ok, 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 ok ok, 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 ok Ahora tu piel está preparadísima para el tapping, tapping, el golpeteo Y ahora tu piel está preparada No, 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 no Voy a hacerte unas cosquillitas ahora, arañando un poquitito Haciendo un masaguito más con las uñas, ¿vale? Voy a rascar un poco, pero no te preocupes, va a ser placentero, no te voy a arañar la carne, mucho menos De todas maneras, si ves que me estoy pasando, me lo dices, pero va a ser muy elegante Allá voy Tengo unas caritas un poquito, un poquito, un poquito más intensas que lo normal ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.